Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierves el sistema electrónico. Con su venia, señor presidente. Tiene usted la palabra, señor diputado. Dentro de la triste historia del hijo de la parroquia, Oliver Twitz, un personaje enemigo de Oliveiro lo describe así. El niño reveló hermosas disposiciones para todo cuanto fuera hipocresía, ingratitud y perversidad. Que cerró su carrera en su país natal, intentando asesinar de la manera más cobarde. Charles Dickens escribió esta novela en 1836 y 1839, llamando la atención a la sociedad inglesa sobre la forma en que los criminales utilizaban o enseñaban a los niños a cometer delitos amparados en la pobreza y alertando sobre todo los males que podían provocar la descomposición de lo que hoy llamamos tejido social. No dejo de pensar en que cada adolescente que se encuentra en algún proceso penal en nuestro país, exista una gran responsabilidad de la sociedad al haber formado, al haber construido el piso y los cerrojos que lo llevan a fallar al pacto social. La norma que hoy aprobaremos casi concluye un proceso que se inició el 12 de diciembre del año 2005, cuando fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación al artículo 18 de nuestra Carta Magna para iniciar la construcción de un sistema integral de justicia para adolescentes menores de 18 años en materia penal. El sistema de VAL debería responder a diversos principios, asistencia social para los menores de 12 años, la sujeción a cuidado, orientación, protección y supervisión para los de edades entre los 12 y los 14 y advertía que solamente se sometería a medidas retractivas a las adolescentes entre los 14 y los 18 años, cuyas conductas se consideraban como graves. Dichas reformas provocaron la acción de inconstitucionalidad en el expediente 37-2006, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. La acción de inconstitucionalidad buscaba declarar la invalidez de la Ley de Justicia para Menores del Estado, pues atendía a otros principios, entre ellos que la ley prevía sujetos a los mayores de 16 años, mientras que los menores eran puestos a disposición del Consejo Tutelar. Esta acción a favor de los derechos humanos detonó una modificación en la construcción del sistema especializado en justicia penal para adolescentes. Entre las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a favor de la acción contra la Ley de Estado en el Estado de San Luis Potosí. Se observó los nueve principios a favor de los adolescentes que son del interés superior del mismo, el que respete a los derechos fundamentales de toda persona sujeta a proceso penal, el de la reintegración social y familiar del adolescente, el de la intervención mínima del derecho penal, el de la especialización, el de la igualdad y la no discriminación, y desde luego el de la presunción de la inocencia. Desde entonces, la construcción de este sistema está en marcha a la luz de las normas internacionales que protegen a los adolescentes y tras las expectativas vividas. En menos de nueve meses, un nuevo sistema penal estará en marcha en nuestro país para fortalecerlo. El decreto que hoy votamos permite que los procesos en materia de justicia penal sean bajo el marco de un sistema acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, cuyos fines serán la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Las cifras son contundentes de acuerdo con el Censo Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario del 2014 a través de los resultados que nos da el Inegi. Durante 2013, ingresaron 10.963 adolescentes y egresaron 10.407 internados, quedaron 4.691 y en tratamiento externo 6.358. En cada uno de estos adolescentes se encuentra la sombra de este Oliveiro, que por culpa de la exclusión social, pobreza y desinterés de la sociedad, delinquió y se encontró con la escuela de delincuencia que hoy son muchas cárceles de nuestro país. Ahí, cada uno de estos adolescentes está la derrota de la sociedad, de nuestras normas y de nuestras instituciones al que no sabemos revertir dicho proceso. La reforma constitucional que hoy votaremos a favor amén de promover la necesaria armonización de todos los estados de la República Mexicana a través de que fortalece la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año 2006, también garantiza los derechos humanos de estos adolescentes que deben de ser incorporados o reincorporados a nuestra sociedad. Al describir el pilluelo, Gav Roche, de su novela Los Miserables, Víctor Hugo escribió, corre espía, pierde el tiempo, frecuenta las tabernas, es amigo de los ladrones. Al votar a favor de dicho dictamen que reforma los artículos 18 y 73 de nuestra Carta Magna, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce que el sistema de justicia penal para adolescentes necesita fortalecerse sobre la base del respeto a los derechos humanos de ellos. Pero sobre todo, apuesta a que la delincuencia no sea el cerrojo ni la vea trunca para su futuro y que éste sea cada día mejor. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor diputado Felipe Arturo Camarena.